El accionar fue de inmediato. Tras la denuncia a integrantes de la Policía Nacional Revolucionaria en Cumanayagua, de conjunto con el Departamento Técnico de Investigación, iniciaron las labores para localizar a los presuntos actores del hecho. Un hecho denunciado en calle Vila por la ciudadana Amelia Yane, donde denuncia que le sustrajeron varios equipos electrodomésticos en su gas, siendo un televisor, una olla rocera, una olla frijolera, una caja descodificadora, un celular y memoria VCD. Donde comienza el proceso investigativo, a partir de esa denuncia, en conjunto con el oficial de investigación criminal, los oficiales de la Técnica de Investigación, del Departamento de Investigación, y la instrucción penal. Donde felizmente, en menos de una semana, se pudo esclarecer este hecho, deteniéndose a los presuntos autores y ocupándole los bienes sustraídos. Varios artículos fueron devueltos ante los vecinos del Consejo Popular Las Brisas. Amelia destaca la importancia de acudir a la unidad de la PNR más cercana, como vía esencial para el inicio de la investigación. Yo le recomiendo a otras personas que hagan la denuncia, que gracias a hacer la denuncia, es que yo pude recuperar las cosas, y gracias al trabajo que hizo el Minil, yo recuperé todo lo mío, y en una semana ya las cosas habían aparecido, que todo aquel que le pase algo como lo que me pasó a mí, que no piensen en denunciar el caso, para ver si así puede volver a lograr las cosas que le han robado, como me pasó. Son ellos quienes velan por el orden y la tranquilidad ciudadanas. Depositar la confianza en los agentes de la policía será siempre la vía para el esclarecimiento de los hechos, aspecto manifiesto en el acto de devolución de bienes sustraídos a una familia en Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Noticur.